Hola, yo soy Beca, esto es BecaTips y el día de hoy vamos a preparar una receta de hot cakes de avena con plátano macho deliciosa. No lleva lácteos y no lleva azúcar, tampoco lleva harina. Acompáñame a hacer la receta. Para la masa vamos a ocupar un plátano macho. El plátano macho le da mucho mejor textura al hot cakes. Vas a poner una taza de avena. Mi avena es orgánica y sin gluten. Vas a ponerla con el plátano. Le voy a poner chía, solamente dos cucharadas. Un poquito de polvo para hornear. Canela si te gusta. Si no te gusta la canela no tienes que sustituir, simplemente no le pongas. Un huevo. Yo estoy usando huevo orgánico. Y tienes que incorporar bien todos los ingredientes. Lo último que vamos a poner es la leche. Ayúdate con un machacador. Por último, agrega la leche. Yo recomiendo una leche vegetal. Ve incorporándola poco a poco. Asegúrate muy bien de que no te queden grumos de plátano. Y listo. Esto es lo que vamos a ocupar como masa de hot cakes. Después de engrasar el sartén, yo usé mantequilla. Tú puedes usar lo que a ti te guste. Me gusta el sabor de mantequilla en los hot cakes. Vas a poner un poco y ten mucho cuidado. Esta no es una masa que se extienda como la masa de harina. Entonces, tú solito tienes que ayudarte a extenderla. Y ya están listos. Como puedes ver, son más gruesos que un hot cake normal, pero son súper deliciosos y llenadores. Yo los voy a decorar con blueberries y goji berries. Es decir, puros antioxidantes y pura fibra. Además de que combina precioso y se ve divino, estás alimentándote con antioxidantes. Se dice que los goji berries, además del cacao, son los alimentos con mayor cantidad de antioxidantes. No es difícil encontrarlas hoy en día. Y son estas rojitas. Así que, recora siempre tus platos. Acuérdate que el amor nace de la vista. Y por último, le voy a poner un poquito de jarabe de agave. Solo un poco, porque en realidad, creo que ya saben bien con el sabor a plátano. Se ven deliciosos. Espero que te haya gustado la receta. Yo soy Beca, esto fue Beca Tips. Te mando muchos besos, déjame tus comentarios, dale like y comparte la receta. ¡Gracias! ¡Gracias!